¡Fuera juego! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Venga! ¡Vamos a celebrarlo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hola a todos chavales! ¡Bienvenidos a un día más al canal de un nuevo vídeo! Y hoy, como bien habéis visto en el título, como bien habéis visto en la miniatura... ¡Eri, qué loca! ¡España-Francia, pa! ¡Miradísima! De la Liga de Naciones, UEFA, Nation League, como la quieras llamar... La Copa, que literalmente a nadie le importa, siempre y cuando nos juega tu equipo. No juega contra Francia. No, no juega tu equipo. Claro, cuando juega tu equipo... Si juega contra Francia, ya va a jugar. Claro, ya se convierte como él. Ya es ahí. Entonces... España, árbitra o calvo. Mal. Si queréis que hagamos más reaccionando así guay de partidos top, como por ejemplo del Barça en Champions, que no lo está haciendo muy bien. Reventando votos de DICE. 120.000. Y por favor... Y todo el mundo ha suscrito, ¿quién? Todo el mundo ha suscrito. ¡Suscribete! Porra, rápido, porra. Porra, España 2, Francia 1. Porra mía, quiero ser un poco... Quiero hacer la del gafe, la del contra... El... Francia 2. España 0. Contra el gafe. Para Gaby... Para Gaby titularísimo, eh. Que Gaby con 17 años sea titularísimo. Me la pone... Contra Francia, eh. Me la pone durísima. El tema de ese juega bien al... ¿Eh? Pone nervioso, ¿no? ¡Bien! 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 Erick, Erick, hermano, vas a ver este vídeo. No puedes ir con esos pelos, tío. Falta un degradado. Falta un degradado, Erick. Peinado torero no, Erick. ¡Que bien, Ferran! ¡Que polla! ¡Que bueno! ¡Que mierda, tío! ¡Que tímido, que tímido! ¡Que tímido, que tímido, que tímido! Porra mía, España está jugando muy bien. España siempre le ha pasado lo mismo. Y es como que no tiene un delantero delantero. Nunca. Lo tuvo con Fernando Torres, Villa... Pero quitando a Fernando Torres... Llorente, ¿sabes? Porque Morata, por ejemplo, me parece un delantero de locos. Pero... No es tan tan ese prototipo de delantero, ¿sabes? ¡Que buena! El mío, vaya a control. El control de Gaby, venga, en papel. ¡Venga, en papel! ¡Eh! Erick García, te ha pintado. Tío, no ha hecho nada, tío. Es que nota el contacto y se tira. ¡Díselo, Erick! ¡Díselo, Erick! ¡Díselo! ¿Vas a decir a mí que Gaby va a tirar a Kimpembe? Oa, tío, me faltan ocasiones, tío. No ha habido ninguna ocasión. ¡Se le complica! ¡Se le complica! ¡Que fútbol, Ferran! ¡Que rabo, tío! ¿Cómo se le ha colocado a Kimpembe? Ferran Torres está jugando en la Premier, hermano. ¿Sería que ningún equipo español está dispuesto a pagar 22 millones por Ferran Torres, tío? Es como que Marcos Aronso y Aspelicueta me dan una seguridad de que sé que no la van a cagar. En ataque, lógicamente, no son Jordi Alba, pero en defensa... Imagínate ganar con gol de Gaby. Los madridistas se cagan encima. ¡Bien! ¡Aspelicueta, polla gorda! Arby, 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 amarilla. ¡Amarilla! ¡Vamos a ir! ¡Oh! ¡Hala, tío! ¡Pero qué tanta anemia de la última jugada! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Mano! ¡Mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡No la tenías pegada, árbitro! ¡No, no, no! ¡Nuestra! ¡Vale! ¡Va a escuchar! ¡Va a escuchar! ¡Sí! ¡Mano! ¡Penal! ¡Sí! ¡Esos penales! ¡Penal, penal, penal! ¡Le dieron el codo! ¡Le dieron el codo! ¡Así, así! ¡Esos penales! ¡Mira! ¡Está chequeando! ¡Ah! ¡Que no! ¡Robo, robo, robo! ¡Pero si no tenía! ¡Robo, robo, robo! ¡Claro y te la baja un niño de 17 años! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eh! ¡Qué bueno! ¡Este chaval juega en el Barça y no! No me lo puedo creer, pero bueno Joder, cómo juega España, ¿eh? Es increíble Cómo juega Español, tal A mí España me la pone durísima jugando Vaya viaje Ferran Torres es muy bueno Amarilla, amarilla, amarilla Gaby es Dios No, Gaby es Dios Gaby es Dios Es Dios Es Dios Es Dios Uy, que le acaba de cagar, heavy, ¿vale? Un tiro a puerta en todo lo que vamos de partido Luego se critica a Eric García, pero a pesar de que ha tenido que cambiar de banda Porque no tenía huevos a superarle Luego nos meten un gol porque uno chuta, le rebota el balón en el culo a Eric García O que es malo Eric García, mamá, me jodas, tío Qué presión no es, cabal Ah, métele, Gaby, métele ¡Qué bueno eres, Gaby! Hostia, pero es que le ha robado el balón a Vicemar Le ha robado el balón metiéndose delante, bro, increíble Que tiene 17 años Podría ser mi hijo casi, también Sí No, pues de... Al punto cunda de mierda Se acaba la primera parte La primera parte, chavales Un tiro en toda la primera parte Cero, cero, un tiro Poco, poco, chutes Selección española, muchas cositas Me da miedo porque Francia le hace falta muy poco Muy poco Llegará una vez a mí Ah, y te quedarás con él Que hoy bien hemos jugado, pero... Tranquilos Confiamos en Ferran Y confiamos en Sarabia Que es como que no está, pero siempre mete No, no, centra de locos, Sarabia Vamos allá, chavales Segunda parte Empieza la segunda parte Solo espero que haya más goles Bueno, que haya algún gol Porque con que haya algún gol ya hay más Ya es algo más Pero espero que sea de España Más chutes, por favor Quiero que sea de España Amarilla, amarilla ya Amarilla a Polpoz Amarilla a Polpoz ya Amarilla a Polpoz ¡Bien! Pues bueno, es lo que hay Haber estudiado No nos vamos a olvidar del penalti, eh No, no, que esto luego no... Pero eso es al revés y pita El fútbol lo está poniendo españita Eso es así ¡Bueno! ¡Qué buen robo! ¡Aaaaaaah! Le ha faltado rosquita, tío Chicos No, ya está No, no, no Putador, putador, putador El Kylian Llegas ¡Claro! ¡Oh! ¡Madre de Dios, Busquets! ¡Madre de Dios! ¿Bruro, Busquets va sin ropa? Dale al medio, dale al medio Busquets otra vez Deja a Busquets Deja a Busquets con la varita ¡Po, po, po! Busquets ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Qué idea! Que nos acabamos de liberar Hermano, ¿cómo ha rematado, eh? ¿En un centímetro? No, te... Teo, es que... Si mete casi todos los goles del Milan, sí No entiendo Por favor ¡Vamooos! ¡Dime que no es! ¡No! ¡Dime que no es! ¡Dime que no es! Por favor Por favor ¡No es! ¡Vamooos! 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 Buena olla ¡Vamálo! La ajustico, eh La cruza así, la ajustico ¡Vamooos! Pero que literalmente nos acabamos de liberar de una que no lo sabemos ni nosotros No, no, no ¿Esto qué coño es? Madre del puto amor hermoso ¿Pero este gol qué es, tío? ¡Joder! Nos han dejado ni disfrutar, tío, del gol ¡Qué rabia, tío! Luchando, 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 tío Y viene el puto Benzema y te hace... Te la pone en la cuadra como si fuese fácil Y el puto Benzema te chuta en la rueda ¡Joder, tío! Vamos a tocar... ¡Va, va, va, va! ¡Vete, querid más! ¡Cállate, cállate la boca! ¡Ana, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se la pita la afición, tío! Sí, falta, pero pita desde el principio ¡Es el Benzema ahí, loco! ¡Venzema, vete a tomar por culo! ¡La mierda, la mierda, la mierda! ¡Vamos! ¡Tía, la que acaba de tener en Mbappé! ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, bien, 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 bien! ¡Venga, bien, 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 bien! ¿Y tú es que se parece a mi Mbappé, sí o no? ¡Baja! ¡Aaah! ¡No, no, chicos, no, chicos, no, chicos, no, chicos, no, ch***, no, ch***, no, ch***, no, ch***, ¡ch***, ch***, ¡ch***, ch***! ¡Puntas mierda! ¡Aaah! Fuera juego, fuera juego, fuera juego, fuera juego, fuera juego Sigo confiando, ¿eh? ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Fuera juego! Es fuera de juego, es fuera de juego 100% ¡Mire! ¡Mire! ¿Dónde está así a celebrarlo? ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Me llego a aceptarlo. No, no, no. Tiene que ser una broma. ¿Será fuera de juego clarísimo? ¿No lo acabo de entender? ¿No? No había ningún tipo de duda de que era fuera de juego. Es que, es que no. Es que no, no, no hay por dónde cogerlo, hermano. Bro, es fuera de juego clarísimo. ¿Me vas a decir? Pero que mira el balón. O sea, mira el balón. Está saliendo del pie. Es fuera de juego clarísimo. Que fuera de juego clarísimo. ¡Dios! Vaya estafa, ¿eh? No, no, es fuera de juego clarísimo, pero clarísimo. Es que ni punto de vista ni mierdas. Es que se ve clarísimo. No, no, que están diciendo que no fuera de juego porque cuando da el pase, como que él y hacía meter el pie, toca el balón, entonces ya no fuera de juego. O sea, es imposible. No, no, claro que da igual, es que no hay por dónde cogerlo. Es que fuera de juego clarísimo. Fuera de juego, el pase va para él. ¡Esta mierda! Si no es ni falta, tío. No entiendo, no entiendo, tío. Es que me siento robado. O sea, nos han quitado un penalti en la primera parte. Y ahora dan este gol. Cuando es fuera de juego, es que es muy claro el fuera de juego, ¿eh? Es que no me han tirado la raya. No, no, que me tienen la raya. Robo, 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 no. Si esto acaba así, el vídeo se va a llamar robo. Vamos ahí, hoy ya estaba el cuarto. ¡PUS! Tírate, tírate, coque hasta luego. Tírate al suelo, tío. ¡Pero dale, 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 tío! Robo, 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 robo. Que la gente dice, ah, no, si con el bar se la ha pitado. Es porque no. Es que me enseñen la imagen de la raya tirada. Que yo te diga, hostia, sí, es verdad. Eric García está adelantado. No la van a enseñar porque no es verdad. Se ve con los ojos que es fuera de juego. A la mierda. Eres un calvo, tío. Qué robo, tío. Nos han robado. No, no, Francia, nos han robado. Nos han robado, Francia. Nos han robado. Hace tiempo que no me sentía atracado. Es un robo terrible, compacto. Y a felicidades a los franceses, no va a ver este vídeo. Ningún puto francés no lo va a ver. Y si lo ve, no le voy a dar la felicidad porque me han robado. Y cuando me roban, no. No hemos ganado, no nos ha tocado. Atraco. Atraco. Robo. Robo. Atraco. Edible. Increíble. Es el plaf, tío. Venga con Buye. El rap y el fútbol es todo lo que nos une. De las críticas inmune. Con los vídeos nos reúnes y haces que valga la pena un lunes. Si algo nuevo subes en YouTube. Girando más que los ejes de un hélice. ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite. Aunque os vean flojos y no sois los favoritos. Hasta estando cojo. Mete después las pulsito. Te lo explico.